¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y en los muertos aquí es donde tienen que estar Y el cielo por mí se puede esperar Este cementerio no es cualquiera cosa Pues las lápidas del fondo son de mármol rosa Y aunque hay buenas tumbas, están mejor los nichos Porque cuestan más baratos y no hay casi bichos Luego en plan señorial, en panteón familiar De los ducas me vi menúendo Que el concursio final nos trate por igual A que gente de rancia volendo Y los muertos aquí lo pasamos muy bien Entre flores de colores Y los viernes y tal, si en la fosa no hay plan Nos vestimos y salimos Para dar una vuelta Sin pasar de lo fuerte, eso sí Que los muertos aquí es donde tienen que estar Y el cielo por mí se puede esperar Y el cielo por mí se puede esperar Y si en la fosa no hay plan Y si en la fosa no hay plan Nos vestimos y salimos Y si en la fosa no hay plan Para dar una vuelta Y si en la fosa no hay plan Sin pasar de lo fuerte, eso sí Que los muertos aquí es donde tienen que estar Y el cielo por mí se puede esperar ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.